Mijitos chulos, bienvenidas a un nuevo video. Hoy estoy en Universal Studios, Florida. Un parque temático muy famoso. No nada más en Orlando, Florida, sino en el mundo entero. Porque aquí van a poder disfrutar muchas atracciones, tanto mecánicas como de realidad virtual, de sus películas favoritas y series. Atrás, por ejemplo, tenemos al famoso CrossFit de Los Simpsons, porque estamos en Springfield. Disfrutemos de Universal Studios, Florida. Me encanta, me encanta. Lo vas a estar en el lugar de húmedo, que es aquí. Llegué de la Ciudad de México a Orlando, Florida, en un vuelo que duró menos de tres horas y media. Desde el aire, tu niño interno siente toda la emoción. El primer paso fue llegar a Universal Orlando Resort, un enorme complejo turístico que tiene tres parques temáticos, dos parques de diversiones y uno acuático. Además de hoteles, áreas de entretenimiento y restaurantes. A tu llegada, la entrada te llevará a Universal City Walk, una zona con tiendas, bares, restaurantes, en donde mucha gente se concentra antes de entrar a los parques y a su salida. Hace como dos años, más o menos, yo vine, pero hice un viaje muy exprés. En esa ocasión conocí por primera vez Universal, los tres parques y también fui a Disney. En esta ocasión voy a estar más días grabando contenido de Universal. Estoy haciendo una colaboración con Destination Influencers, así que gracias a esta colaboración fue posible que yo esté aquí. Amo los parques temáticos y me encanta subirme a los juegos mecánicos y todo eso, así que estoy muy, muy emocionada. En Universal hay varias tiendas en las que van a encontrar una cantidad infinita de souvenirs, playeras, gorras, peluches, lo que se imaginen. Y una de las principales es justamente esta tienda que se llama Universal Studios Store. Algo de lo primero que voy a hacer es comprarme esta playera que pasé y me encantó. Además está buenaza porque ahorita hace bastante calor, entonces me va a cubrir. ¿Les gusta? Está chida. Hoy vamos a conocer y recorrer Universal Studios, que está enfocado en algunas películas de Hollywood. Si ustedes son aficionados de las películas, aquí van a poder ver personajes, subirse a diferentes juegos, tanto mecánicos como de realidad virtual y disfrutar muchísimas cosas de algunas de sus películas favoritas. Así que vamos a ver. Hay diferentes tipos de boletos para entrar a los parques y el precio depende del número de días y parques que quieras visitar. Existe la modalidad de comprar un solo ticket para un solo parque por día que va desde los 109 dólares por persona. O un pase llamado Park to Park que te permite visitar dos parques en un solo día desde los 169 dólares. Los niños menores de 3 años no pagan entrada. En este video visitaremos Universal Studios y en el próximo episodio Island of Adventures. Si es tu primera vez en Universal, te aconsejo visitar un parque cada día para hacerlo con tranquilidad y disfrutar de todas las atracciones. Pero si te hospedas en el hotel en el que yo me quedé, del que más adelante te platicaré, llamado Westgate Resorts, podrás comprar tus tickets directamente en el lobby y de esta manera evitarás las filas. Algo de lo primero que encontramos a la entrada es esta zona en donde pueden comprar los pases express. Estos les van a permitir no hacer filas, pero ojo, es un costo adicional y no está tan económico. Aquí les voy a dejar los costos. Hay dos tipos de pases express. Uno con el que pueden pasar sin formarse únicamente una vez por juego y otro las veces que quieran. Otro es express ilimitado. Esta zona que también está entrando se llama Dining Reservation. Aquí pueden comprar su paquete de comida y también el refresco refill, que es para que lo rellenen. ¡Listo! Actualmente traer cubrebocas ya no es obligatorio. De hecho, la mayoría de las personas que están en el parque no traen un cubrebocas, mijitos. Así que si ustedes me ven en algunas zonas sin cubrebocas es por este motivo. Ojo, las personas que pueden quitarse el cubrebocas son todos aquellos que estén vacunados. Yo estoy vacunada, pero yo la verdad es que todavía hay zonas o lugares con aglomeración de gente en los que definitivamente voy a optar por ponérmelo. Algo de lo primero que tienen que hacer cuando lleguen a Universal es bajar su aplicación, que es completamente gratuita. Aquí van a poder navegar para saber cuánto es el tiempo de espera en cada juego. Es decir, de cuántos son las filas, checar los restaurantes, en dónde están las tiendas, checar el mapa de Universal y algo muy importante. Aquí también pueden ingresar su tarjeta de crédito para pagar en diferentes lugares y ya no tener que estar sacando y usando su tarjeta en todos lados. También las filas virtuales únicamente se pueden usar con la aplicación. Así que descárguenla. En Universal Studios hay diferentes atracciones, unas más apropiadas para adultos y otras para niños. Así que vas a parte de tu elección de qué atracciones visitarás y en qué orden, dependiendo de quiénes sean tus acompañantes. Encontrarás atracciones de películas, caricaturas, programas de televisión, entre otras. Desde Shrek o Minions, de las más amadas por los niños, hasta montañas rusas como la peculiar Rip Ride Rocket o simuladores de películas como Transformers. Es importante que sepas que en muchas atracciones no te permitirán meter tu cámara. Así que lo más que les compartiré son algunas de mis impresiones, uno que otro clip y también me voy a apoyar en algunos de los videos oficiales de Universal. Amo Revenge of the Mummy. Es definitivamente de mis juegos favoritos de Universal. A ver, ahí les va. Es una montaña rusa en la oscuridad, ¿verdad? Está fregona porque es muchísima adrenalina. Me encanta, me encanta. ¡Nos amos! Una de las atracciones menos concurridas, pero a mi parecer de las más chidas y divertidas, es la de Jimmy Fallon. Este juego es un simulador 3D protagonizado por este popular y divertido presentador de televisión que ha tenido de invitados en su estudio algunos de los mejores actores y actrices de Hollywood. Lo mejor del juego es el recibidor en donde cruzas por un pasillo largo lleno de fotos del programa de este presentador para después llegar a la recreación de su set de grabación. Y finalmente entrar a la sala en donde te entregan unos lentes 3D y comienza el juego. El simulador consiste en cruzar la ciudad de Nueva York a toda velocidad en un pequeño carrito en el que vas siguiendo a Jimmy Fallon y te adentras a las caóticas avenidas de esta ciudad. Además de que cruzas por túneles e incluso llegas al espacio. Hemos llegado a Springfield, la ciudad de Los Simpsons. A ver, a mí esta caricatura me encantaba, era mi preferida definitivamente. Me identificaba incluso con Lisa, ya saben que te empiezas a identificar con personajes. Básicamente en el pueblo de Springfield puedes vivir diferentes experiencias al estilo de Los Simpsons. Tienen obviamente su tienda de souvenirs, tienen también el restaurante Krusty en donde puedes comer una Krusty Burger. También tomar una cerveza Dove y entrar al bar de Mou. Ahorita van a ver todo lo que vamos a hacer, está bastante chido, creo que es como de mis lugares preferidos definitivamente de Universal, de las zonas más chidas. Y pues nada, ahorita yo lo que voy a hacer es entrar a comer una Krusty Burger. La fila está medio heavy, pero bueno, nos aguantamos. Ok, una función dentro de la aplicación de Universal es Mobile Express Pickup. Esto te ayuda a que en algunos restaurantes tienen la modalidad de que tú pides y ordenas desde tu celular qué quieres comer. Llegas, lo recoges, buscas mesa y te sientas a comer. Aquí en Krusty Burger la tenían, pero ahorita dicen que por tiempos de COVID no la tienen. Como es verano, está muy lleno de Universal. Estos y yo hicimos formados más de una hora, o sea, sí está larga la fila. Bueno, aquí en Krusty Burger que venden pizzas, hamburguesas, papas, refrescos. Me encantó. Vean, aquí en el papel tiene algo en Krusty. Y vamos a probar la hamburguesa, a ver qué tal, si está chidita o no. Marge, estoy muy ebrio, Marge. Ven por mí, abridete. Mijitos, llegamos a la cantina de Moe. Está bien padre. La recreación está bien chida, así se parece, totalmente. Aquí es en donde pueden pedir la famosa cerveza Dove, la favorita de Homero Simpson. Así que vamos a beber. Lo voy a sentar en el lugar de Homero. Si es aquí, sí. Sentada en el lugar en donde Homero se embriaga. Vamos a probar la cerveza Dove. Pueden comprar el tarro o pueden comprarla así nada más. Yo en esta ocasión la compré así. La vamos a probar, veamos qué tal sabe. Ah, sí está chida, ¿eh? Está buena. ¿Saben qué? Sabe como una red de drag. Está muy rica, me gustó, me agradó. Homero, ya sé por qué era adicto a la Dove. Salud, mijitos. Veamos como miren. Mi mejor elección de tenis, mijitos. Ya se los había presentado estos tenis de Flexi que me llevé también a Nueva York. A ver, ahí les va. Además de cómodos, el clima aquí no ha estado tan bueno porque de pronto sale el sol y luego llueve horrible. Y ayer me sorprendió la neta porque crucé literalmente charcos. Y resulta que no se mojaron mis tenis. Supongo que por la altura y porque también tienen de este lado piel y todo. Y por acá una tela buena que la neta es que me sorprendió. Así cruzaba, cruzaba charquillos y no se me mojaron. Y dije, qué chido. De nuevo, buena elección. Son Flexi para los que me pregunten. Y aquí les voy a dejar tanto sus redes sociales como su tienda en línea. Llegamos al Wikimart. A ver, ahí les da. Hay de todo. Vean, estos qué chidos están. Es la Super Cerveza 2. Pero pues como en lata para lo que viene siendo el souvenir. Estas gorras me encantaron. Y quiero comprar una de estas. ¿Qué tal? Se ve chidita, bros. Sí, ¿no? Esta me encantó. Si ustedes traen a su chiquillo, a su criatura, pueden comprarle un pañalero. De este lado, este Homero no tiene cara de Homero, güey. Tiene cara de Minion combinado con Homero. Está muy rándaro. Aquí está el huesos. Perro de los Simpsons. March. Homero, ¿dónde estás? No te veo. Miren, tazas de Homero. Ah, qué cagada está esta. Güey, está increíble. Vean, aquí sale un hueso gordo. ¿Ya vieron? La dona de Homero, la famosa, pero en termo. Venden las donas para comer. Oigan, me compraría una dona, pero acabo de comer. Pero este es en termo. Vean qué cool. De este lado también, si les gustan los imanes para su refri. De corcholata, de dos, de zapadores. El área que está a mis espaldas se llama Crusty Land, la tierra de Crusty, mi hijitos. Y aquí está The Simpsons Ride, la montaña rusa de los Simpsons. Es como el juego mecánico más chido que hay en esta zona para adultos, porque hay varios también para niños. Hay una feria en donde te puedes ganar diferentes peluches y de todo un poco. Estas ferias como viejitas en las que puedes jugar y ya entrando está la montaña rusa. Hay varios kioscos en donde venden hot dogs, palomitas, pizzas, de todo lo que se puedan imaginar. Van a encontrarlos distribuidos por todo, todo el parque. Así que, si ustedes no quieren meterse a ningún restaurantito y comer un snack rápido, bueno, pues sepan que hay varios kioscos. Llegó el momento de empalagarnos con un Icy. Ya sé que tienen un chorro de azúcar estas cosas, pero en lo personal, me encantan. Dejen en los comentarios si a ustedes les gusta el Icy o si se les hace muy dulce, muy engordador. O no sé. Si ustedes compraron el refresco que se rellena, bueno, hay maquinitas en donde pueden rellenar su refresco. De este lado. Ahí están. Estoy saliendo de la atracción de Fast & Furious. Me gustó. He escuchado varios comentarios de personas que no son tan aficionadas de esta atracción, pero en lo personal me latió. ¿Es realidad aumentada? Son hologramas. Algo que me impresiona es que, de verdad, la tecnología está muy cañón porque parece que estás viendo a los protagonistas de la película cerquita de ti. O sea, parece que son reales. Yo llegué a un momento en que dije, ¿sí están o no? O sea, estaba confundida, de verdad. Me latió bastante el recibidor porque hay autos de todo tipo. Pues obviamente muy parecidos a los de la película y la verdad es que el recibidor como tal, el área en donde haces la fila está muy, muy chida para tomarte buenas fotografías. En general, mijito, siento que vale la pena. Ahorita, como repito, es verano, las filas son más largas. Hice aproximadamente 35 minutos de fila, pero vale la pena. Estoy saliendo de esta atracción que se llama The Bourne Stuntacular. A ver, neta que cuando yo entré no tenía tanta expectativa. Dije como de, sucede que es un show de dobles de acción. Por eso el juego de palabras de Stunt, de Stuntman, Stuntacular, de Espectacular. Es un show de realidad virtual combinado con personas reales, tal cual, es decir, con dobles de acción. Y está cañón. Combinan autos, edificios, incluso juego real, pero con pantallas 3D de realidad virtual. Neta, con este espectáculo, es cuando te fijas y dices, con razón, estos brothers en Hollywood en general y en Estados Unidos, se hacen unas películas tan fregonas y son de los top de los efectos especiales. Está increíble, tienen diferentes horarios para entrar. Súper recomendable, desafortunadamente no puedes grabar nada, te prohíben incluso tomar fotos, así que no les tengo ninguna imagen, pero vívanlo, taxidorm. Aquí de plano no pueden subir nada, ni siquiera su celular, porque la montaña da la vuelta completa, 360. Entonces tienen dos opciones. En caso de que traigan una mochila chiquita, tienen lockers gratuitos. Yo por eso les recomiendo traer mochila chiquita. La mía es un poquito más grande porque aquí estoy guardando la cámara con la que estoy grabando y parte de mi equipo. Así que yo sí voy a tener que pagar un locker más grande. Estos cuestan 2 dólares. Tráiganse una cangurera ya, no se compliquen para que sean gratis los lockers. ¿Cuál es una de las atracciones más famosas de Universal Studios? Rip Ride Rocket. ¿Cuál es el problema? Que si llueve, la cierran y es justamente lo que me está pasando. En verano, en el día hace muchísimo sol y calor, pero en las tardes llueve, mijitos. Voy a regresar a Universal Studios y me subiré. Dicho y hecho, regresé a Rip Ride Rocket al siguiente día y les cuento que sigue siendo una de mis montañas rusas preferidas. Para empezar, los asientos traen bocinas individuales y cada persona puede elegir la música que quiera escuchar en el trayecto. Lo más emocionante desde que te subes e incluso desde que ves la montaña rusa a lo lejos es la primera caída de 90 grados. Además de sus vueltas de hasta 360 y su velocidad. Está cañón. A mis espaldas tenemos Shrek. Esta es una atracción muy familiar. Es una proyección en 4D, mijitos. Si ustedes son fans de Shrek, entren, yo me la voy a asaltar y voy a ir a Transformers. Estoy formada en Transformers en Single Ride. Está hecha para las personas que vienen solas o las personas que no tienen problema en entrar solita al juego. Es decir, han escuchado muchas veces cuando se suben a los juegos mecánicos que gritan ¿Quién sí viene solo? ¿Quién no tiene problema con entrar solo? ¿Solo hay un lugar? Bueno, para eso. Y la fila es más rápida. Bueno, estoy saliendo de Transformers. Oigan, está bastante chida. Es una experiencia 3D y básicamente vas en un carrito. Y tú eres un Transformer que pelea con varios Transformers a la vez. Y te agarran de su cochinito porque te dan unos empujones. Está bien padre. Hay en especial un momento de esta atracción en donde te caes de un edificio. Y perdón, ya se los adelanté. Spoiler, pero está bien padre. Me encantó. Muy buena opción. Bienvenidos sean a mi villa privada. Mijitos, hablemos de la opción de hospedaje. Me estoy quedando en un complejo que se llama Westgate Lakes que está ubicado aproximadamente a 10 minutos de los parques de Universal Orlando Resort y a unos 15 minutos de Disney. Es muy importante la ubicación del hotel que ustedes elijan cuando vengan a Orlando si es que van a visitar los parques. Por otro lado, como pueden ver, es una villa. Es un departamento completo que tiene cocina, sala, comedor. La habitación está bastante amplia. Y algo muy chido es que este cuarto, esta habitación se conecta con otras que están aquí al lado. Entonces, si ustedes vienen con un grupo de familiares o de amigos, sepan que estas habitaciones se pueden conectar. Algo que me encanta es que tenga cocina. Justamente porque ustedes pueden ahorrar una buena lana en alimentos. Es decir, prepararse aquí su desayuno, regresar de los parques y cenar y también preparar sus snacks. Esa es una súper ventaja. Otra cosa, este complejo tiene parque acuático. Así que si ustedes vienen con sus hijos, eso estoy segura que lo van a disfrutar un montón. Ahora sí, vamos a hacer el super house tour. Y por acá tenemos una cocina completa, que es lo que les decía, con refrigerador. De este lado incluso una lavadora. Eso está muy ganador porque hay varios parques en los que te mojas. Así que traes toda la ropa mojada y aquí la puedes lavar. Aquí tenemos un comedor. La sala, este sofá se hace cama. Así que aquí pueden acomodar a más personas. De este lado la habitación que está bastante amplia. Por acá, vean nomás, tiene agua. Pues porque yo me metí al jacuzzi. Por acá el baño. Chequen, esta es una terraza. Y por acá, vean qué lindo. Adentro del hotel tienen este super bastante grande y también muy bien surtido. Así que aquí van a poder comprar el panecito para los sandwichitos, la cervecita, agüita. Todo lo que necesiten para hacerse sus snacks. Una ventaja de este complejo es que en el lobby tienen diferentes módulos para que planees la visita a los parques y para que compres tus tickets. Eso es súper importante porque resulta que cuando llegas al parque tienes que formarte y muchas veces las filas son largas. Entonces, llegando al complejo puedes o recoger tus tickets en caso de que ya los hayas comprado con anticipación. Aquí los puedes recoger o bien comprarlos, mijitos. Van a encontrar estos módulos, este se llama Attraction Ticket y también uno en donde pueden planear su visita a todos los parques. Eso está buenazo. Chavos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en todas las redes sociales. Me encuentran como Arroba Amaril de Viaje en Instagram, ahora en TikTok, Twitter, Facebook y denle like a este video. Dejen sus comentarios. Si ustedes ya vinieron a los parques de Universal, ya los conocen, pues dejen aquí sus comentarios. ¿Qué tan cool la pasaron y qué tips le pueden dar a otros mijitos? Bye.